El día primero de marzo de este año se va a llamar la primera campaña de realización de mascotas, dirigida a todos los posesionarios de mascotas del distrito de Chancay y también de los conos. Esperamos que los vecinos ya estén enterados de esta noticia por los medios y hemos estado difundiendo con volantes y también por nuestra página del Facebook que tenemos. Estamos coordinando las actividades pues con todas las diferentes áreas de acá de la municipalidad y también de otras instituciones como los vecinos de acá del puerto, de diferentes zonas para que ese día puedan acercarse a esterilizar a su moscata, no solamente a los hembritas sino también a los machitos poderlos castrar. ¿Qué es tan importante la realización de este tipo de campañas? Es muy importante por cuanto poco a poco vamos a ver que se va a controlar la población de animales abandonados que existen en las calles, no solamente de los perritos sino también de los gatos que suelen la gente a veces por ignorancia o por dejadez, no hacen esas actividades y tenemos después de ver con muchas penas perros atropellados o envenenados, entonces eso pienso yo que va a cortar esta mala imagen que también vemos, tenemos que a veces nos acostumbramos a ver esas imágenes en las calles que no es lo normal y esa es una forma de que los dueños de mascotas también tengan conocimiento de que esta es una forma de maltrato animal, el animal no se tiene por qué perpetuar, el animal simplemente sirve como mascota, solamente la mascota que tienen en casa, no tienen por qué buscar que sigan perpetuándose, que sigan reproduciéndose porque nosotros no sabemos el destino de esas mascotas que vienen luego. Doctora, es la primera campaña de este año, ¿cuáles son los requisitos para la inscripción, el costo para...? Bueno, el costo sigue siendo básicamente el mismo y todo es para los médicos veterinarios que vienen de Lima, 35 nuevos soles y es un costo social que va un poco a paliar y a minimizar los gastos de los vecinos que tengan mascotas porque en los centros veterinarios los costos son más, los costos son más elevados. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Los requisitos es que ese día, el día que va a ser el domingo primero de marzo, traigan a sus mascotas en ayunas, sin ningún, que no hayan ingerido ni siquiera agua y que les traigan una mantita para la hora que se retiren, ¿no? Y nada, acá en el momento pueden esperar, ¿no? Mientras que, así como nos operan a nosotras las personas, ellos también hay que esperar, ¿no? Hay que esperar el momento para que la mascota salga, pues despierta, ¿no? Y va a ser una operación rápida pero siempre tienen que esperar su turno y eso también demora un poco, ¿no? Mientras más temprano lleguen, pues más temprano van a salir. Nosotros, claro, nosotros tenemos siempre una meta de 50 personas que traigan a sus mascotas, ¿no? Este, hay veces personas que traen, que traen dos o que traen tres también, ¿no? Llegamos a veces a 50, hemos llegado hasta 65 el año pasado por cada vez que venían las doctoras y, bueno, pensamos hacer este año también unas cinco campañas y queremos con esto lograr, pues, controlar el desmesurado afán de las personas porque se reproduzcan los animales, que no es para nada saludable, sobre todo cuando vemos en las calles que están abandonados, enfermos con sarna, ¿no? Y con otras enfermedades mucho más contagiosas, también no solamente para los perros que están en el entorno, sino también para los perros que tienen dueño, que también salen a veces a las calles, comparten las mismas calles, comparten los parques y se contagian de esas enfermedades.